Las breves del turismo hoy 4 de abril del 2023. El secretario de turismo Miguel Torruco Marqués destacó que la inclusión es uno de los ejes prioritarios de la política turística de la actual administración. En el marco de la edición 47 del Tianguis Turístico de México se contó con un stand de inclusión en el que 19 exponentes promovieron las acciones que impulsan las organizaciones de la sociedad civil que representa a los grupos minoritarios, así como empresas capacitadoras en temas de sensibilización de grupos de inclusión y dependencias. Objetivo, la protección y defensa de derechos humanos. En coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Los invitamos a visitar el estado de Coahuila que cuenta con siete pueblos mágicos, en donde podrán disfrutar de paisajes inexplicables, pozas cristalinas, viñedos con mucha historia, misiones perdidas, ríos y lagunas y hasta paisajes nevados. Recuerden que el país cuenta con otras 234 plazas de vocación turística en las que podemos disfrutar de la riqueza con la que cuenta nuestra República Mexicana. Si usted está de visita en Guanajuato o está pensando en visitar este maravilloso estado, no se olvide de acudir al 150 aniversario de la Judea que se celebra del 5 al 7 de abril en el Teatro Popular de la Plaza Principal, en la que participarán músicos y actores con máscaras elaboradas por los artesanos de Purísima del Rincón. Este evento de turismo religioso promueve la cultura, las costumbres del municipio, no se lo pierda. Si sale usted a carretera, no se olvide de descargar la aplicación de Los Ángeles Verdes o marcar el 078 en caso de algún incidente carretero. Recuerda que un ángel te acompaña.